El comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, realizó en su visita a la provincia de Las Tunas un análisis de las potencialidades de las industrias metalúrgicas para diversificar sus producciones con vistas a la exportación. Valdés Menéndez recibió una explicación pormenorizada de la factibilidad técnica y potencialidades para producir aceros aliados y especiales en la empresa Asinoclas Tunas. Este proyecto implica el uso de los recursos mineros del país y la concertación de asociaciones con empresas extranjeras para desarrollar las potencialidades de la metalurgia tunera a fin de favorecer la producción de acero inoxidable. En la cita también se analizó la situación económica y compromisos productivos de la empresa de estructuras metálicas Metunas así como las oportunidades para asumir producciones que permitan la sustitución de importaciones. Entre los negocios que asume esta entidad destaca el diseño y fabricación de postes para líneas de alta tensión destinados a la empresa eléctrica y la conformación de naves y elementos para los parques eólicos de la provincia. El comandante subrayó la importancia de la concentración de estos proyectos que beneficiarán la cartera exportadora y la economía del país. Desde las Tunas, Joe Hernández González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.